de la Policía Nacional Civil. Hablamos ahora de un tema que pone en el ojo del huracán a la Policía Nacional Civil, aunque cueste creerlo, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la Comisaría 13 de la Policía Nacional para capturar a uniformados señalados de participar en el robo de un vehículo valorado en más de 70 mil dólares. La historia inició cuando la Interpol denunció a nivel internacional el robo de un vehículo valorado en más de 70 mil dólares en la ciudad de Miami, Florida. La noticia parecía no ser relevante para Guatemala, hasta que nuestro país se volvió en protagonista. Un mes más tarde, las autoridades localizaron el vehículo con las mismas especificaciones en un sector de la zona 10 capitalina. Las unidades a cargo de investigar el caso agilizaron todas las órdenes para decomisar el vehículo y el 15 de febrero se logró obtener resultados positivos. Parecía que el caso estaba tomando rumbo. En ese entonces, lo importante era investigar quién coordinó su robo y cómo ingresó a territorio nacional sin ser detectado como un automóvil robado. Para entonces, el automotor de lujo fue enviado un previo en la misma zona y entonces, todo dio un giro de 180 grados. Horas más tarde, el vehículo volvió a ser robado. Y como dice el dicho, ladrón que roba al ladrón tiene mil años de perdón. La justificación que se dio fue que el vehículo había sido robado y extraído del predio. Su búsqueda volvió a ser una prioridad y producto de las investigaciones, se capturó al supuesto líder de una estructura criminal de robacarros a nivel internacional, que vendía los automóviles como legales en nuestro país. El automóvil ya fue devuelto a su original dueño y Jorge Eduardo Aparicio Chinchilla, supuesto cabecilla de la red, ahora está preso. Sin embargo, la investigación ahora se encaminó hacia los agentes que facilitaron la salida del automóvil del predio. Aunque suene paradójico, hoy fue allanada la Comisaría 13, ubicada sobre la 20 calle Zona 10 Capitalina. Los fiscales iban en busca de información que ampliara sus sospechas de malos agentes que participaron en el segundo robo del vehículo. Producto del allanamiento se capturó en ese lugar a Audilio Cortés Cisneros, de 25 años, Gerson Atanasio Martínez, de 29, Wilmer Michael Galicia, de 24 y Eric Alexander Chipich, de 25. Un quinto agente fue detenido en Jutiapa. El Ministerio Público lo señala de los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculación a la acción penal por su presunta participación del hurto de un vehículo. Y bueno, autoridades han realizado varios operativos para la depuración de los agentes de la Policía Nacional Civil que estén involucrados en algún ilícito. El 14 de julio del 2018, por ejemplo, tres agentes fueron detenidos. Uno en la zona 21, sindicato de asesinato, y dos en la ruta El Salvador por distribución de droga. Mientras que el 3 de noviembre, tres agentes fueron aprendidos en la zona 1 cuando recibían el pago de la denominada mordida que habían hecho días atrás a un conductor. El 10 de diciembre del 2018, al menos tres PNC fueron detenidos, sindicados de extorsionar a conductores de taxis durante allanamientos en Guatemala, Jutiapa y Santa Rosa. Ayer trascendía también la captura de un agente en la zona 8 de Misco por el robo de una suma millonaria. También en horas de la noche, un agente que, aunque ya no estaba activo, fue parte de la Policía Nacional Civil, también estaba involucrado con una estructura criminal y fue detenido. Ahora se reportan estos nuevos casos que le dimos a conocer. El norte de la capital guay.